No sé si se aprecia, pero mira, todo lleno de pececillos y muertos, todos estos son pececillos muertos, mira, mira, madre mía, ¿la luz es de ahí? Mira, madre mía, de esta esquina, de pececillos muertos, hasta pequeñas, madre mía, mira, toda la orilla, qué desastre, ¿ves cómo saltan ahí? ¿Cómo aletean? Porque no tienen oxígeno, el mar muerto, la luz deja los peces, dan ganas de llorar, madre mía, en el agua de las pompillas son los que se están ahogando, madre mía, sí, párate, pececillos muertos hacen, madre mía, Todas las burbujillas esas que hay en el agua, son pececillos que no pueden respirar, mira, madre mía, otra vez lo del año pasado, qué tristeza más grande, deja los peces, ¿vale? Gracias, ¿vale? ¡Oh! ¡San!